La infanta Pilar parece que ha tomado por costumbre eso de ser noticia todos los años de cara a la Navidad. Madrina del rastrillo benéfico nuevo futuro, la hermana del rey emérito don Juan Carlos no ha dejado escapar la ocasión de tener a los medios de comunicación cerca en la inauguración de la apertura del citado rastrillo para lanzar un mensaje duro, contundente y sin precedentes a la reina, doña Leticia. El contenido y los motivos, a continuación. La infanta Pilar vuelve todos los años con su presencia pública para apoyar la presentación oficial de la apertura del rastrillo de nuevo futuro, en el que colabora desde hace 49 años. Como en todas las ediciones, la hermana del emérito ha invitado al llamado núcleo duro de Zarzuela, es decir, tanto a los reyes titulares y eméritos, y espera que don Juan Carlos le done ropa como hizo el año pasado para subastarla. La presencia de doña Sofía está asegurada. Pero no así la visita de la reina Leticia y menos la de la princesa de Asturias y la infanta Sofía. La duquesa de Badajoz ha lanzado por ello un duro y crítico mensaje a la esposa de Felipe VI. ¿Cómo reaccionará Leticia ante esto? En cuanto al embarazo de su sobrina María Zurita, la infanta Pilar confirma a la prensa lo feliz que se encuentra toda la familia. Mi hermana, la infanta Margarita, está muy ilusionada con ser abuela. Ha dicho durante el evento benéfico de nuevo futuro, que se acaba de inaugurar y se celebra en el pabellón de cristal de la Casa de Campo hasta el 26 de noviembre, como informa de ello Vanitatis. ¿Por qué le voy a llamar y decirle oye, dame algo? Y también llamaré a doña Sofía y doña Leticia. Y es que durante el rastrillo del año anterior sorprendió a todos los presentes que don Juan Carlos acudiera de imprevisto. Fue increíble. Nunca había venido y fue una alegría tremenda. De pronto, me llama y me dice oye tú, que voy. Y yo dando saltos de alegría. Metafóricamente, claro, porque con 81 años no estoy para mucho trote, recuerda la infanta. El gordo informativo Seil cuando la periodista de Vanitatis le pregunta sobre doña Leticia, a la infanta Pilar. En cambio, parece que la reina no es muy activa. Solo acudió cuando era la novia del príncipe de Asturias, dice Paloma Barrientos. Y responde doña Pilar, está invitada y espero que tenga tiempo y esta vez venga. Un claro y duro mensaje que deja en entredicho la relación de la hermana del rey emérito don Juan Carlos con la esposa del rey Felipe VI. Y tras este mensaje de la doña Pilar. ¿Qué hará finalmente este año la reina? Acudirá doña Leticia al rastrillo de nuevo futuro para contentar a la infanta Pilar o volverá a tener la agenda llena y pospondría de nuevo su aparición para esta buena causa. Pronto lo sabremos. Y yo dando saltos de alegría. Metafóricamente, claro, porque con 81 años no estoy para mucho trote, recuerda la infanta. El gordo informativo se irá cuando la periodista de Vanitatis le pregunta sobre doña Leticia, a la infanta Pilar. En cambio, parece que la reina no es muy activa. Solo acudió cuando era la novia del príncipe de Asturias, dice Paloma Barrientos. Y responde doña Pilar, está invitada y espero que tenga tiempo y esta vez venga. Un claro y duro mensaje que deja en entredicho la relación de la hermana del rey emérito. La infanta Pilar parece que ha tomado por costumbre eso de ser noticia todos los años de cara a la Navidad. Madrina del rastrillo benéfico nuevo futuro, la hermana del rey emérito don Juan Carlos no ha dejado escapar la ocasión de tener a los medios de comunicación cerca en la inauguración de la apertura del citado rastrillo para lanzar un mensaje duro, contundente y sin precedentes a la reina, doña Leticia. El contenido y los motivos, a continuación. La infanta Pilar vuelve todos los años con su presencia pública para apoyar la presentación oficial de la apertura del rastrillo de nuevo futuro, en el que colabora de Paloma Barrientos de si donará el rey don Juan Carlos ropa y corbatas como hizo en la edición anterior. La respuesta no se hace esperar, la infanta Pilar responde, no sé por dónde anda mi hermano y aún no he podido hablar con él. Por supuesto que le voy a llamar y decirle oye, dame algo. Y también llamaré a doña Sofía y doña Leticia. Y es que durante el rastrillo del año anterior sorprendió a todos los presentes que don Juan Carlos acudiera de imprevisto. Fue increíble. Nunca había venido y fue una alegría tremenda. De pronto, me llama y me dice oye tú, que voy. María Zurita, la infanta Pilar confirma a la prensa lo feliz que se encuentra toda la familia. Mi hermana, la infanta Margarita, está muy ilusionada con ser abuela. Ha dicho durante el evento benéfico de Nuevo Futuro, que se acaba de inaugurar y se celebra en el pabellón de cristal de la Casa de Campo hasta el 26 de noviembre, como informa de ello Vanitatis. Pero lo que más nos ha sorprendido de esta entrevista concedida por la infanta Pilar a la periodista Paloma Barrientos es cómo se ha dirigido a la esposa de Felipe VI, la reina doña Leticia. Ante la clara pregunta de la periodista Palos de hace 49 años. Como en todas las ediciones, la hermana del emérito ha invitado al llamado núcleo duro de Zarzuela, es decir, tanto a los reyes titulares y eméritos, y espera que don Juan Carlos le done ropa como hizo el año pasado para subastarla. La presencia de doña Sofía está asegurada. Pero no así la visita de la reina Leticia y menos la de la princesa de Asturias y la infanta Sofía. La duquesa de Badajoz ha lanzado por ello un duro y crítico mensaje a la esposa de Felipe VI. ¿Cómo reaccionará Leticia ante esto? En cuanto al embarazo de su sobrina María,